Muy buena a todos socios Que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí nada mas y nada menos que el top Número 5 de mejores héroes para iniciar en el rol de jungla Espera, espera, no tan rápido épico, necesitarás una skin para manquear en tus rankings Paso a recordarte que puedes comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar dinero y comprar diamantes mas baratos Con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo en eneva.com Así que bueno, ya puedes seguir con el vídeo y no olvides darle a like Si, y bueno, ya tiempo que me llevabais pidiendo el temita este de Oye Black, quiero iniciar en tal rol Bueno, esto mas bien es una cosa que me suele pasar por vía los directos No es algo tanto comentario, es mas bien que todos los directos me viene alguien a preguntarme Oye Black, quiero iniciar en este rol Que puedo jugar, que héroes debería de jugar para mas o menos pasar de este rol que estoy jugando a este otro Bien, pues aquí os traigo este top para esta Season 31 Que iremos actualizando cada Season evidentemente Ya que salen nuevos héroes, unos buffs, otros nerfs, en fin Un poquito de todo, revamps de por medio y todas esas cositas, ¿no? Así que nada más chicos Vamos a comenzar con este top, que no quiero que se haga demasiado largo Creo que sea bastante breve, al menos que salga menos de 10, 11 minutos el vídeo o lo que sea Y nada, si tuviéramos un top número 6 chicos, en ese top número 6 Incluiríamos al Tito Bane para empezar a iniciar en el rol de jungla Ya que esta es la temática que vamos a tratar en el día de hoy El rol de jungla ¿Por qué? ¿Por qué Tito Bane? Pues muy sencillo Habilidades Como siempre digo, pues sobre todo habilidades sencillitas para empezar Aquí nos voy a meter una Fanny, pero ni de lejos Habilidades sencillitas Fáciles de comprender Bane, mucha velocidad de movimiento Speed up Sustain con los propios barriles que se van chufando en el cuerpo Ultimate de rango muy factible Para pelear objetivos neutrales Como la Tortuga Ultimate, disparo, retribución Y es muy difícil que te quiten los objetivos neutrales Sobre todo, también en estos top meteré a héroes que ganan fáciles los objetivos neutrales Y bueno, Bane cumple con todas estas cosas Y nada, por eso lo incluyo en este top Así que nada, pasamos al top número 5 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos, en el top número 5 tendríamos nada más y nada menos que al todopoderosísimo Amon Jamoncillo Lo colocamos en este top número 5 ¿Por qué? Sencillas razones Bastante facilito de jugar Speed up, velocidad de movimiento, camuflaje Tiene una over retribución muy buena De hecho tiene una over retribución que está muy infravalorada Para quien no sepa lo que es over retribución o over smite Mejor dicho, realmente el término de donde salió es de over smite Pero bueno, diremos retribución porque estamos en ML Pero bueno, la over retribución que es tirar una habilidad junto con la retribución o un objetivo neutral para ganarlo De Amon es bastante, bastante buena ¿Por qué? Porque si tienes los suficientes cuchillos acumulados con la pasiva en el suelo Al tirar la ultimate y tirar la retribución el daño explosivo es tan grande Ya que con Amon puedes tirar ultimate sobre objetivos o sobre monstruos neutrales Obviamente son neutrales Al poder hacer esto pues puedes tirar una ultimate sobre un lore o sobre una tortuga Junto tiras la retribución y es muy difícil que te superen ese daño explosivo Eso sí, tienes que aprender a tamearlo en el momento correcto Por otro lado, es un héroe que puede farmear extremadamente rápido Que es algo que a muchos jugadores les cuesta los primeros compases de adaptarse a la jungla El tema de tener un buen ritmo, saber limpiar Y a lo mejor muchos empiezan con junglas que no limpian demasiado rápido No saben hacer bien los passing Y pues bueno, terminan llegando tarde los objetivos neutrales, etc, etc, etc Entonces, pues aquí os recomiendo también un jungla que limpia muy rápido los objetivos Limpia muy rápido los monstruos Tanto básicos como con habilidades Habidades también, como os digo, muy sencillas de manejar Simplemente tienes que acostumbrarte a tirar los cuchillos y tal en el momento correcto Y a partir de ahí pues es todo bastante más sencillito Y bueno, y tiene un daño explosivo que es tremendamente god Bueno Hostia, vaya reventada la ha pegado Así que nada más chicos, pasamos al top número 4 ¿Estáis listos? Vamos a Leo Y bueno chicos, en el top número 4 tendríamos a Karina La reina de las minas Y bueno Le tenemos por aquí a Karinichi Y a Karinaza Una de las asesinas de daño explosivo Más tochas de todo el juego ¿Y por qué recomiendo a Karina? Por un sencillo motivo Porque es de las mejores cosas Que os podéis meter junto a Amon Para introduciros especialmente en el tema de jugar asesinos jungla La parte buena que tiene Karina respecto a muchos otros asesinos junglas O mejor dicho, diferencial Karina De otros asesinos jungla Que son más avanzados Es el tema de el early on Es decir Karina en el momento en el que tiene nivel 4 Tiene ya un daño más que suficiente En los primeros compases Barra minutos de partida Para poder boostear a enemigos Cosa que no muchos junglas asesinos tienen Por no decir que casi ningún jungla asesino Tiene esta característica De poder tener un early on bastante bueno Una limpieza de jungla bastante buena Los primeros compases de partida Y poder boostear al nivel 4 La mayoría de los asesinos junglas necesitan Descalado Conocer muy bien su passing A la hora de gankear Hacerlo de una manera muy milimétrica Porque un error ya te lleva a quedarte por detrás Y luego no puedes remontar en la partida Karina pues bueno Es justamente un poco todo lo contrario Puedes entrar Gankear Sencillito Daño explosivo Reventar No da demasiados problemas Y las habilidades son facilísimas de tirar De hecho Karina es de los primeros asesinos De todo el juego Hostia Surrenderá al minuto 6 Mirad como les han karinado ¿No? Así que nada chicos Pasamos al top número 3 Número 2 Si número 1 Medalla de bronce Medalla de plata Y medalla de oro Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Top número 3 Para el todopoderosísimo Exborcito Exborzano Pero en calidad de jungla No en calidad de línea experiencia Aunque bueno También se podría incluir Sin ningún problema En este Rango podríamos decir Si De línea experiencia Pero bueno Eso ya será para el próximo top En fin Te diríamos a Exborcillo En la parte de la jungla ¿Por qué? Muy sencillo Eh Al igual que la gran mayoría De este top Habilidades Muy sencillas Simplemente Tiras con un cohete Luego lo que sigue más difícil Es tirar las glebas Tirar bien las glebas De enganche Si que es bastante más difícil Y encajarlas con la última Eso ya es un poco más Difícil Pero bueno Como doy por hecho Que la gran mayoría De los que vais a ver esto Pues no estáis Mítico inmortal Con 500 estrellas Cada temporada Pues bueno Eh Proseguimos En fin Exbor Un héroe bastante sencillito Eh Simplemente Puedes hacerte doble campamento Muy fácil Aunque bueno Ya sabéis que el tema Del doble campamento Lo van a quitar Y Y demás Eh Por otro lado Eh Pues eso Tienes la El doble El doble timing Con el escudo Para poder sobrevivir Eh Muy buena capacidad De supervivencia Eh Daño continuo Bastante 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 Bueno Eh Es bueno También para aguantar Objetivos neutrales Es bueno para pelear Objetivos neutrales También Con la ultimate Y el daño real Que hace Eh Tirándolos en el momento Preciso Junto con una retribución Es bastante factible Eh Movilidad Está ok De movilidad Y todo ese tipo De cositas ¿No? Si que es cierto Que luego a nivel Más elevado Si que es cierto Que Exbor Precisa De Jugarse Un poco Más Hay que jugar No se puede jugar Tan Tan de front Como si se puede jugar En en los más bajos Eh Que ahí si que puedes jugar Un poco Más Más greedy Más agresivo De manera más avariciosa Podríamos decir Pero ya luego en los altos Cambia un poquito más Pero bueno Es bastante sencillito Y también pues bueno Para meteros a un combatiente Dentro de este top Así que chicos Pasamos al top Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos En el top Número 2 Medalla de plata Para Balmoncillo Chicos Medalla de plata Para Balmonaso ¿Por qué? Pues bueno Sencilla Sencilla razón Y este no me voy a parar Mucho para explicarlo Porque creo que todos Lo tenemos Bastante 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 Claro Bien Por un lado Tenemos que es Demasiado sencillo De manejarse Muy 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 Demasiado sencillo De manejarse Simplemente Tira una pirueta Salta con la primera Y la ultimate Pega un palazo Que recordad Cuanto menos vida Tiene Cuanta menos vida Tiene el enemigo Al que le pegas el palazo Más incrementará el daño Es decir Más probabilidades Tendrás De boostear A ese Enemigo De un palazo También funciona También funciona Muy bien La ultimate Para asegurar Objetivos neutrales Ya que es una Over retribución O over smite De los mejores De todo el juego Es muy difícil Ganarle un objetivo neutral Un lore Una tortuga A un Balmon Pero sobre todo Porque tiene Extremadamente Muy buen Irly Tiene muy buenos Primeros minutos De partida Es muy fácil Limpiar con Balmon De muy 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 fácil Pelear O sea Farmear la jungla Con Balmon Y es muy sencillo Simplemente Como os digo Para las teamfights Es más de lo mismo Te posicionas Con la primera Metes la segunda Las piruetas Y luego Cuando uno tiene poca vida ¡Pum! Ultimate Y retribución Como acaba de hacer Ahí el Panamera Para mí ¿No? Entonces pues Es una de las cosas Que viene muy bien Especialmente Para nuevos jugadores Que no saben muy bien Encajar la retribución En los objetivos neutrales Y esto pues les va a ayudar Bastante a adaptarse Así que además chicos Pasamos al top Número uno ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Top número uno Medalla de oro Para Leo Morcito Y además ¿Con quién mejor? Que con el papá A Bori de fondo ¿Con quién mejor? ¿Eh? Pues con nadie Evidentemente Bueno chicos Leo Mordo Leo Mordo Leo Mordo Top uno Para la jungla Para iniciar el rol de jungla En este top Sencillos Sencillos Digo sencillos O sea digo Motivos Sencillos Que lo he dicho al revés Bueno Entre los motivos Tendríamos Los siguientes Mucho Ir León Mucha capacidad De snowbolear partidas Mucho daño crítico Eh Muy buena capacidad De teamfight Eh bueno Mira 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 como entra A Bori a Bori a Bori a Bori a Bori a Bori Pim pam pim pam pim pam Oh mierda lo pilló el barats Ah Bueno En definitiva También es un héroe con el que se pueden hacer Muchos combos de dúo Por ejemplo con el de Ángela Con Matilda También se pueden hacer Eh Combos O sea Duos O sea Combos en dúo Eh Luego aparte de todo esto Muy buena capacidad de engage Muy buena capacidad de gankear Tiras el combo del caballo Primera Segunda Vas hacia adelante Mientras Eh Cooldown bastante reducido En la ultimate Muy buen daño En los primeros minutos de partida Muy buena limpieza En los primeros minutos de partida Eh No solamente A diferencia también de otros Que hemos comentado anteriormente Para los objetivos neutrales Tiene buena over retry Si la sabes hacer Bien Pero solamente este También tiene muy buena Pos Pelea O pos Teamfight De objetivos neutrales Ya que puede aportar Mucho daño crítico Si entras en la backlane Puede ser Eh Muy letal Si que es cierto Que el escalado Es la parte La que más flojea En late game Si juegas Con mucho daño Un leomor Si que es cierto Que te puedes quedar Eh Fuera En el late game Pero al menos Tienes capacidad de boostear A un objetivo blando Eso si que No te lo puede quitar Nadie En ningún momento De la partida Y sobre todo Muy fácil Facilito De manejar También junto a otros O a muchos De los que hemos comentado En este top Así que nada Eh Al fin y al cabo Muchos de los Héroes que he comentado En este top Comparten Muchas características Similares Pero es por eso Por lo que están En este top Porque son héroes Para que Inicieis Y os adaptéis De la manera O de la mejor manera Posible Al rol De jungla Así que bueno chicos Una vez explicado esto Pues nada Terminaremos con esto Dejadlo abajo en los comentarios Si os gustaría que fuera El próximo top Que me trajera A este canal Y ya sabéis Tenéis ahí abajo En la adquisición del vídeo En Eva Para que podáis comprar Diamantitos También tenéis por ahí Por abajo El canal de Discord El detector Tenéis en el cuadro rojo Para suscribiros La campaña de Si vale tú Os aviseis De que sigáis el próximo vídeo Si te ha gustado este vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima